Yo empecé a consumir alcohol, pienso que con unos 14, 15 años, no 13 años posiblemente. Bueno, en mi casa se consumía mucho alcohol, era normal. Mi madre incluso cuando éramos niños y teníamos algo de gripe, estábamos un poco bajo, nos daba un quinito, que tenía alcohol y cogía una chispa, nos preparaba un ponche y ya el alcohol empezó a entrar en mi cuerpo, yo pienso que con 14 años aproximadamente. Después solía ir a Navarra a fiestas de unos pueblos, de unos familiares, y ahí la gracia que hacían mi familia, mis tíos, que tenían 20 y tantos años ellos, con otro premio a mí nos daban alcohol a ver quién aguantaba más, hasta que nos emborrachaban. Y ya con 15 años queríamos hacer como que éramos mayores, y los domingos estábamos con 15 años, me acuerdo, café, copa y pulro, todo, con 15 años. Dejé los estudios pronto, me fui a cumplir el servicio militar que se podía entrar desde los 16 años, fui al cuartel de Loyola, y eso ya fue la rampa de lanzamiento, con 16 años. Llegué al cuartel, todos de 20, 21 años, y bueno, pues por hacerme el mayorcito, por hacerme el machito, por querer demostrar que era un hombre, pues quería consumir como ellos. Me acuerdo que con 18 años tuve mi primera úlcera en el estómago, y ya fue cuando empecé a beber, pero seguía bebiendo, tenía úlcera en el estómago, devolvía y seguía bebiendo. Y cuando hubo una temporada que me tomaba unos monstruos, porque estaba en tratamiento antes de operarme del estómago, pues mis amigos lo que hacían era un riso mío, me decían, tú, monstruos, me llamaban. Entonces te daba vergüenza que ellos vivesen alcohol, sobre todo vino, las mañanas blanco, la tarde tinto, y tú con monstruos, pues me daba corte, y pues por querer no ser menos que ellos, pues seguía bebiendo a pesar de que tenía esa luz en el estómago. Empecé a tener problemas en casa, en el trabajo, me dormía, no llegaba, o sea que era ya un sin vivir, eso ya en la época muy joven. Yo no pasé por la juventud, yo pasé de la infancia a no lo sé, no lo sé porque no llegas a madurar cuando consumís alcohol. O sea, todo lo relacionas para entrarle a una chica, pues tienes que tomar alcohol, para hacer algo tienes que tomar alcohol. Entonces, cuando te das cuenta, ya el alcohol lo necesitas para todo. Tiene detención, esa cuenta del alcohol, lo peor es que pierdes las referencias, pierdes la dignidad como persona, haces cosas que ni se te ocurriría hacer si no hubieras consumido esa sustancia. Yo no me he considerado un alcohólico, para mí un alcohólico era una persona que estaba tirada en la calle, que no tenía trabajo, que era un pringao, pero una persona que tenía su propio negocio, que tenía una familia, que tenía su coche, tenía su moto, pues no era un alcohólico, era una persona que consumía, a veces con exceso, pero no sabía lo que era el alcoholismo, porque nadie me lo había explicado. Y es más, yo decía que prefería ser un borracho con hocico, conocido con un alcohólico anónimo, suele decir, el alcoholismo nos afecta a los alcohólicos de una forma que nos transforman en otra persona, hacemos cosas, sentimos cosas y decimos cosas que si no tenemos el alcohol dentro de nuestro organismo no las hacemos ni las sentimos, y sin embargo cuando lo consumimos nos transformamos en otras personas, que cuando se nos pasa el efecto del alcohol, pues muchas veces ni nos acordamos lo que hemos dicho y hemos hecho y sobre todo no pensamos ni queremos decir eso, es horroroso, porque eso es cuando vienen los dolores del alma, ¿no? ¿Cómo he podido decir eso? ¿Cómo he podido hacer eso? ¿Cómo he podido llegar a eso? ¿No? Mi mujer me decía, justo tomaba la más mínima cantidad de alcohol, me decía, es que ya eres otro, me decían. Ramón, ya eres otro. Y decía que no, tienes que controlar, tienes que controlar. Y yo decía, pero ¿controlar el qué? Pero si lo controlo. La familia, los cuñaos se empiezan a alejar, discutes con ellos, te dejan de hablar, pero lo más allegados, pues la mujer y el hijo, pues te quedan contigo, se quedan contigo porque te quieren y te ven que te vas perdiendo y al final pues no pueden más y dicen, mirad lo que quieras, pero ya contigo no podemos más. Tenía un trabajo familiar y yo no tenía fuerza ni para trabajar y me dijeron que si iba al trabajo no iban ellos y se fueron de casa y me quedé solo completamente. Y entonces fue cuando tuve que llamar a algún sitio a pedir ayuda, pero yo no llamé a Alcohólicos Anónimos, yo no seguía pensando que tenía un problema con el alcohol. Yo busqué un callejero para buscar el teléfono de la Esperanza para hablar con alguien porque quería terminar con mi vida, ya no tenía sentido seguir viviendo, no sabía lo que me pasaba y al abrir un callejero vi Alcohólicos Anónimos, no me digas por qué, aquel año el día 26 de diciembre que había un domingo, a las 12 de mediodía llamé y me cogí una voz, una persona, que me dijo Alcohólicos Anónimos, y digo, mira que estoy solo y me ha dejado la familia, no sé lo que hacer y quiero terminar con mi vida. Y me dijeron que no, que no estaba solo y que había una solución. Dije, tú no sabes lo que hice, tú no sabes lo que hice, que no consumiera una gota de alcohol más y que me llamaría dentro de un rato. Lo que estaba consumiendo lo terminé y bueno, hasta hoy, hasta hoy. Todo te sienta mal, la gente te tiene manía, la gente no te entiende y cuando paras de beber te das cuenta de que cómo te van a entender ellos si no te entiendes tú, ¿no? ¿Cómo te van a querer ellos si no te quieres tú? Al final es un sin vivir y dejas de beber y el alcoholismo te ha destrozado, la vida te ha destrozado, sobre todo te ha destrozado tu dignidad. Y yo dejé de beber, pero claro, el pasado estaba ahí, mi remordimiento, si no te das cuenta de todo lo que has hecho, cuando dejas de consumir te sitúas y yo no bebía, pero mi vida se solucionaba y tuve que pedir que me ingresara en algún sitio porque entre depresiones y obsesiones me estaba viendo loco y llevaba tres meses y medio sin consumir alcohol dentro de Alcohólicos Anónimos y tuve que ingresar en el sanatorio psiquiátrico de Usurbil pues para parar mi cabeza y levantar mis depresiones porque yo no tenía ningún motivo para seguir vivo, es increíble. Pues no os vamos a decir, pero el día 26 de diciembre hará nueve años. Hará nueve años. Nueve años, sí, bueno, eso es una cosa que se puede tener, pero bueno, yo suelo decir, cuando entra un compañero nuevo, a mí me separa de él un vaso de alcohol, de lo que sea. Yo si consumiera ahora volvería al punto que lo dejé. Cuando una persona, si es alcohólico, que eso él lo dirá, no es que si beba diez tenga que beber dos, porque yo, incluso psiquiatras me han dicho, bebe menos, ¿cuánto bebe? Le mentía, diez, pues bebe menos, bebe dos, y bebías dos y en casa se conforman. Bueno, eso es engañarse. Es engañarse porque si eres alcohólico, eres alcohólico para siempre. Tiene que ser cero. He recuperado toda la familia. Pienso que en este momento me tienen un concepto bastante elevado. Ahora llegan las fiestas de Navidad y en casa me dicen que ir conmigo al día de Nochebuena o el día de Navidad, que es una garantía, cuanto antes era un peligro. Los familiares que te han visto en lo más bajo, las palabras sobran. La mayor satisfacción de un alcohólico es recuperarse él y ayudar al que llega, al que está sufriendo él y sus familiares. Es muy importante el daño colateral que hacemos. Ni nos imaginamos, ni nos imaginamos a cuánta gente repercute la vida de un alcohólico. Treinta, cuarenta personas por cada uno, no hay derecho, no hay derecho. Vacíamos a las personas que están a nuestro alrededor. Son enfermos de enfermos, eso es la verdad.